En este video te voy a mostrar los 5 reshades más descargados de la página de Nexus Mods. De paso de eso te voy a mostrar en el último reshade un sexto, que es mi favorito en lo personal. Y de paso al final de este video, como si fuera poco, te voy a enseñar cómo descargar, instalar y usar el reshade, mi pana. Para que así seas un experto al final de este video en la materia. Me presento rápidamente, yo soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube. Y bueno, sí, lo tengo que decir, adicto a Cyberpunk. En varias ocasiones me han pedido que haga un video sobre los reshades, cosa que yo honestamente nunca usaba. Pero llegó Terén, un chico a mi comunidad, y me dijo, Armando, quiero que hagas esto para YouTube, que de verdad no hay gente que lo haga en español. Hazlo tú, que tengan Cyberpunk, venga, haz uno ahí, venga, venga, venga. Así que les traigo un top de lo más descargado de Nexus Mods y mi favorito después de buscar por muchas horas y probar muchos, este para mí es mi favorito. Los reshades que vamos a estar haciendo el día de hoy son los siguientes, muchachos, para que se enteren. Al principio, el primer reshade que van a ver es nada, son base natural, no hay nada. Y luego de eso vas a tener el Photo Realistic, vas a tener el E3 Visual Overhaul, después vas a tener el How It Should Be, luego vamos a tener el Mango Ultra, que es el favorito de Pan, el Tereng, y luego el True HDR y el mío que más me gustó, que es el Ultra Enhanced Reshade. Para el video de hoy voy a hacer lo que no costumbro yo hacer, nunca hago esto, que es callarme la boca. Literalmente te voy a poner cinemática con una musiquita bien cyberponciense mientras ves estos hermosos reshades. Te voy a mencionar cuál es cuál y luego después de eso te voy a enseñar cómo descargarlo, instalarlo y todo lo demás. Ojito, todas las cinemáticas son tomadas a la misma hora en el mismo sitio y haciendo prácticamente el mismo loop, para que así no haya problema que armando, que la hora era distinta. No, es la misma hora. Empezamos con el primer participante, este se llama Fotorealistic. Con esto pasamos al E3 Visual Overhaul. Y luego tenemos uno mucho más sencillo, más neutral. este que estás viendo en pantalla actualmente se llama How It Should Be de lo que se encarga en teoría es de ponerte colores bases más neutrales pero de una manera más decente y quita ciertos filtros que traen el juego en lo original Luego tenemos Mango Ultra que es el favorito de Terén la persona que inspiró este video la grabación de este video este es el tuyo mi pana muchas gracias de verdad por la idea pasamos a True HDR que a mi me parece hasta muy guapo y ahora por último tenemos mi favorito que en teoría es el Ultra Rich Shade honestamente para mi el que mejor se ve me gustó mucho como se ve la verdad y ahora por último tenemos el Ultra Rich Shade y ahora por último tenemos el Ultra Rich Shade ¿Cuál piensas que se ve mejor muchachos? ¿Cuál tú crees que se ve mejor entre todos esto? para ti en lo personal ¿Cuál crees tú que está más chulo? déjame en los comentarios te leo mira Armando me gustó este o Armando prueba este no lo metiste en la lista y está muy guapo y si dependiendo de cómo nos vaya este video pues sacamos una edición número 2 date un buen me gusta para que a mi gente como tú llegue aquí ¿no? y suscríbete al canal mi pana para que no te pierdas el contenido re guapo vamos a descargar, instalar y usar el Rich Shade mi pana es muy sencillo pero presta atención primero que vamos a hacer es irnos a la página de Rich Shade darle descargar y en teoría va a ser la última versión todas las versiones sirven descarga la última la que está más eficiente ¿no? Download Rich Shade 5.9.2 una vez descargado vas a irte al Rich Shade yo lo puse aquí para que lo vean con tremendo fondo de Cyberpunk para que vean lo que es chulo papá él va a dar click una vez se abra él va a empezar a escanear si le dan unos minutitos él solo lo va a encontrar usualmente él busca y pasar unos minutos lo encuentra si ustedes son como yo que son un poco desesperados y no quieren esperar este proceso que acaba de pasar aquí pueden irse a la carpeta ustedes mismos buscándola por aquí y viendo dónde está para hacer esto es muy fácil librería de Steam ruedita propiedades install files browse y bórrate menor aquí está todo aquí en teoría tienen la la donde buscarlo ¿cómo van a hacer ahora? copian esta información de aquí le das browse le das aquí a ¡pum! información pegada sales y le vas a poner el launcher como tal ojo no le van a poner el re pre-launcher exe le van a poner el cyberpunk exe este se encuentra para ser más preciso muchachos dentro de la carpeta 64 dentro de bing dentro de cyberpunk o sea cyberpunk bing 64 y ahí está el launcher no le pongan este de aquí porque este es el pre-launcher nomás lo primero que se abre es el red y si no se esperan un poquito nomás y sale aquí le vamos a dar doble click aquí y le damos next y le van a dar direct 10 11 12 next le van a dar preset tu install le van a dar next y le van a dar un check all y check all papá chequeamos todo next él se va a instalar todo pim pum pam pim pum pam tranquilito tranquilito y una vez esto así le van a dar finish en la descripción van a ver que hay los mods como tal para que lo descarguen que son los archivos ini si los ven están aquí se van a ver así muchachos si la van aquí se abren estos son los ini como tal ustedes van a agarrar los van a descargar y los van a pegar en la carpeta madre no van a hacer más nada vamos a arrastrar nomás supongamos que este es el archivo lo arrastro a la carpeta madre la carpeta madre la consigues de la misma información como te mostré pasado esta carpeta madre la vamos a pegar aquí yo ya los tengo pegados de hecho los puse aquí en numerados para que los vean simplemente arrastren y pegan aquí todo lo que tienen que hacer extraigan no lo metan en un RAR obviamente no si les dice reemplazar díganle sí se les va a abrir el launcher aquí le van a jugar normal de la vida y van a ver como aquí se les empieza a cargar el reshade mis panas gustito ahí arriba bueno chicos esto es muy sencillo en el teclado hay una tecla llamada home le van a dar clic a la tecla home y se les va a abrir esto como tal a ustedes les va a decir que para configurarlo que el tutorial dale escape dale escape no más luego siguen para acá arriba donde dice aquí en la barra esta yo tengo este que creía que se llama nada para que vean los colores base fue para el propósito del video aquí les va a ser las opciones de los inis que hayan pegado adentro recuerden todo esto es modificable este en el nada yo puedo irte a poner maquillaje por esto así empiezo a tocar botones a lo loco y empiezo a tener colores rarísimos bien locos y random que mira tienes ahí lo pongo así pero bueno en teoría seleccionan aquí muchachos suponemos que quiero poner este que fue el que a mí me gustó y lo pongo aquí y aquí está cargado eso es todo así de sencillo recuerden que es 100% customizable quieren que las curvas sean un poquito más bajas quieren quitarlas quieren ponerlas quieren que el tinte se vaya todo esto es customizable al 100% moviéndole las fichitas aquí abajo ojo si no les sale cosa que me pasó a mí es porque estaba yo dentro de una carpeta y no me di cuenta y decía bueno ¿por qué no salen? le dan a los dos puntitos hasta que están en la carpeta base de Cyberpunk que no estén en alguna extensión del juego ok si ahí lo van a ver pero bueno chicos así de sencillo es este proceso si tienes alguna pregunta tenlo en los comentarios si por cosas no te sirvió te estoy leyendo ahí abajo mi hermano gracias por este video dame un buen me gusta para que me dente como tú llegue a mi contenido una buena suscribida para yo saber que está sirviendo muchachos y no por supuesto que sí en estos mods que están increíbles y no te puedes perder mi pana si te gusta modiar el juego de hacer punk esto de aquí no te lo puedes perder así que te veo por aquí pana adiós